Hola, mi nombre es Arife y estamos en Expo Manufactura. Estamos presentando el software Renature Central. Es un software que está enfocado para unir todas las partes de manufactura dentro de las plantas. En un inicio podemos unir nuestro CNC e ir monitoreando todo el proceso productivo. Podemos además revisar que nuestros probes estén trabajando correctamente dentro del CNC, maquinando correctamente. De igual manera las herramientas es poder estar revisando que estén en óptimas condiciones para el maquinado. Una vez que se termina de producir la pieza, la podemos poner en el Equator. Es un gauge flexible que vamos a tener al lado del CNC para irnos indicando si nuestras piezas están saliendo bien o están mal. Es un gauge que no le afecta la temperatura o el cambio de humedad. De igual manera tampoco nos afecta la vibración que podamos tener por estar al lado del CNC. Y por último podemos también unir o ligar a este software, nuestra CMM, para estar monitoreando la inspección final de cada una de nuestras piezas que vamos a producir. El resultado, bueno, todo esto lo podemos recopilar en Renature Central para la toma de decisiones respecto a cómo monitorear o cómo ir manejando la planta y cada uno de nuestros procesos.